Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Somos El Apostadero y como todas las semanas tenemos una invitación, compartir 30 minutos de actividades outdoor. Así que si tenés ganas, ponete cómodo porque arrancamos con estas notas. Hola amigos de El Apostadero, nos encontramos en Vila Paranacito, precisamente en Hostería Rosmarín. Venimos a hacer una nota de tarariras, vamos a ver que resultados tenemos. El Apostadero Vamos a ver si podemos hacer una pesca de tarariras con actividades iniciales. Esperemos tener listo. El Apostadero Gracias por ver el video. Bueno amigos de La Postadero, el ceñuelo que acabamos de ver trabajar en Acción del Agua es un paseante de la firma Nakamura, originario de Brasil, que acá nos está rindiendo muy bien con las tarariras, pero es un ceñuelo diseñado para los tucunares específicamente. Pero en Argentina para las tarariras da excelente resultado como en el día de hoy. Desde ya estaremos mostrando nuestros ceñuelos. Bueno amigos de La Postadero, hemos terminado la jornada de pesca con una hermosa pesca de tarariras. Espero verlos dentro de un mes con la pesca de pejarrey que esperemos que esté en su plenitud. Así que cuando quieran los esperamos por acá por Villa Paranacito. Amigos de La Postadero, tengan ustedes muy buenos días como siempre acá en la Triestina. ¿No es cierto? Mostrándole todas las novedades. Ya estamos en época de cacería mayor. Así que qué mejor momento y oportunidad como para mostrarle un pequeño surtido de lo que vamos a ofrecerle. ¿No es cierto? Toda la línea Jowa. Acá bueno, ves un fusil con cañón Bull Barre. Una culata ergonométrica laminado. En un calibre 308, ¿no? Un fusil ideal como para tiro, para polígono. Después pasamos a la línea Savage. Estos son combos que entraron ahora recientemente. Como lo podés ver en la culata camuflada. Calibre 308, 30-06. Disponibles en este formato como lo ves acá. O en culata de polímero color negro. Así que esto es un combo, ¿no es cierto? En fusilería americana que anda muy, muy, muy bien. Después pasamos a lo que es la línea CZ. Después de tanto tiempo volvió a entrar el Barmin 550 laminado, ¿no es cierto? Bull Barrel. Un fusil muy buscado, muy, muy, muy bueno en lo que es tiro de precisión. Pasamos a la línea 550 estándar. Disponible en calibre 308. Calibre 30-06, 243, 270, 307 milímetros y 375. Todo eso disponible en la famosa línea CZ. 223, 527, ¿no? Con madera hasta la punta tipo carabina. Y después también disponible en toda la línea de fusilería. Tica, el modelo T3, pavonado con culata de nogal en calibre 30-06. Y ahora estamos esperando que entre toda la nueva línea de Tica y de saco. Y acá el clásico, ¿no es cierto? Para el que quiere iniciarse en lo que es el tiro de fusil. Un combo 770, marca Remington. Disponible en calibre 308, 30-06, 300, 270 y 243. Y bueno, desde la Triestina estamos siempre para ayudarlos y consultar todas sus preguntas. Chau chicos, hasta luego. Chau chicos, hasta luego. Chau de fuegos artificiales en la apertura. La noche chamamecera. La elección de nuestra reina nacional. La peña de pescadores. La gran cena entrega de premios. Y la majestuosa largada de lanchas. Y cuando tengas en tus manos un zurubín. No te olvides de pegar un sancucán. Ya está todo listo para recibir a los 2.800 artistas del río. Porque los mejores pescadores del mundo vienen a Biela Goya. Cuadragésimo segunda edición del Mundial de Pesca. Fiesta Nacional del Surubín. Te esperamos, amigo pescador. Importa y distribuye. Las colonias, distribuciones, sociedad anónima. Shark, un clásico de gran potencia. Descansar. Fábrica de muebles para jardín, playa e interior. Elaborados en caños de acero, caños de aluminio o madera. Es el momento de cumplir el sueño de todo cazador. Con cualquiera de estos 4 paquetes. Representante en Sudamérica, Gustavo Engel. Gustavo Engel arroba facocerosafaris.com.ar www.facocerosafaris.com.ar Facocero Hunting Safaris. El sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. Sesba Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años de experiencia en la materia. Si sos amante de las actividades exaudo y quieres saber cuáles son las últimas novedades del sector tenés un sitio al que podés ingresar y enterarte todo. www.icassip.com.ar Dicho esto, un nuevo blog que voy a la postadero Arrancacip. Hola amigos de La Postadero, hoy presentando esta vez sí, una novedad de Taxco que prácticamente salió al mercado internacional con una versión de colores, una versión de cambio de caja, diseño, cambio de fábrica. Realmente maravilloso lo que han hecho esta gente y ya por suerte en este año 2017 podemos contar con todos esos modelos nuevos en la Argentina, distribuidos por Bowie, para que ustedes lo puedan pedir en su casa de óptica o en su armería, en su cuchillería o su casa de pesca de confianza. Estamos hablando de la nueva línea Essential. Essential es una marca registrada prácticamente de Taxco y viene con un cambio total de envases y colores y diseños que realmente son maravillosos. Además de la mejora que han hecho en la nitidez de las lentes, siempre buscan mejorar un poco más de las versiones anteriores. Le han cambiado la numeración y le han mejorado en todos los detalles, ya sea terminación, calidad, siempre un poco más y prácticamente al mismo precio. No hay una diferencia abismal, es un 2 o un 3% que realmente no hace a la compra del producto. En este caso estamos hablando de la versión de 10x25 con una variedad de colores muy, muy lindas. Un color rojo, verde, azul o el negro tradicional que nos tiene acostumbrado. Esta es una línea Essential 10x25 que viene con estas tres versiones de colores. Pero también tenemos otros modelos en cuanto a más prestaciones. Hay 7x50, 10x50, hay variables de 10 a 30x50. Realmente lo que ha hecho esta gente es maravilloso que realmente les aconsejo que ustedes puedan pasar por un negocio y si no solicitar a la casa de confianza que nos pidan el producto de Taxco, que vieron en esta nota y realmente se van a llevar una muy linda sorpresa. Por ejemplo, en este caso es un binocular Taxco, nueva versión Essential, de 10 a 30 aumentos por 50 milímetros de boca de salida. Así que Taxco lo tiene y realmente se los aconsejo para que ustedes se lo soliciten a su armería, como les dije, y los pueda tener ya en este año. Esta es la versión Essential Taxco 2017 y a disfrutarlo. Hola amigos de La Costadero, soy Germán Avalos Billingwood de la revista Weekend y los invito a compartir juntos el contenido de la edición de marzo que ya pueden conseguir en todos los kioscos con la mejor información del aire libre. Arrancamos con pesca, campamento, botes, kayak y peje reyes. Relevamos La Boca y Vitel, dos lagunas cercanas a la ciudad de Buenos Aires con muy buena pesca. Taruchas a puro remo. Caquel Winkul se recuperó y nos brinda grandes ejemplares de peje reyes. Siguiendo con el peje rey, visitamos La Tablada. El pesquero de Salada Grande brindó flechas de plata en cantidad y de grandes puertes. Una bajada con gigantes. Los ríos Huayquiraró y Corrientes nos regalaron enormes urubíes y muy buenos dorados. Buenos Aires a pura mosca. Pesqueros y especies que permiten disfrutar de esta especialidad en territorio bonaerense. Además, Areocos en Brasil, muy buena vareada en Piriápolis, Uruguay. Y los torneos de la Corvina Rubia en Herradura, Formosa. Y las 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, provincia de Buenos Aires. En Náutica presentamos la Wave Runner 2017. Yamaha Motor Argentina presentó un nuevo porfolio para uso recreativo y promocional. París se luce desde el agua. Todas las novedades y tendencias del International Paris Boat Show. En turismo, Chile, mucho más que compras. Son muchos los argentinos que atraviesan las cordilleras en busca de buenos precios. Pero del otro lado, de los Andes, hay mucho más que shopping. Escultura moldeadas por los siglos. Talampaya y Sierra de las Quijadas, dos parques nacionales teñidos de rojo. Aventura. Adrenalina bonaerense. Olavarría fue el escenario de una nueva edición de la XK Race, esta carrera multidisciplinaria que incluye running, kayak y mountain bike. Bike. Ángulos de ataque. Nuevas bicicletas están entrando al país y cambian la tradicional horquilla de 65 por una nueva de 68. Motor. Off-road de lujo. Llegó la generación de una de las pick-up más atractivas del segmento, la Mitsubishi L200. En trekking, mano a mano con las nubes, recorrimos los altos cerros tucumanos. Una gran experiencia de media montaña. En la sección armas tenemos el mundo de los Wildcats. Vienen derivado de otros cartuchos y se utilizan de manera muy destacada en el mundo del tiro y de la caza. Bueno amigos de La Postadero, espero hayan disfrutado de este recorrido por los contenidos de Weekend y no se olviden que pueden conseguir la revista en todos los kioscos del país con una tirada de más de 45.000 ejemplares. Nos vemos pronto con todas las novedades del mundo outdoor. Hola amigos de La Postadero, hoy estamos en el showroom de la firma Gonzalo Galán y queremos compartir con ustedes algunos de los últimos ingresos o los ingresos más recientes. Hoy puntualmente vamos a hablar acerca de bolsas y bolsos estancos. Les cuento para quienes no conocen el funcionamiento de una bolsa estanca. La base básicamente es la misma para todas. Tenemos en este caso una bolsa dago que tiene la característica de tener en su boca un fleje rígido y uno más flexible que girando uno sobre el otro lo que vamos a conseguir es que todo lo que esté en su interior quede protegido de agentes externos como el agua, el polvo o de lo que necesitemos aislarlo. Las distintas presentaciones que hoy tenemos para ofrecerles en lo que es bolsas y bolsos estancos abarcan desde una simple bolsa como la que mostramos recién de 15 litros de capacidad mochilas de este tipo. Es una mochila urbana, muy cómoda, con las correas acolchadas que puede cumplir la función de cualquier mochila todos los días pero que bueno, como característica tiene que en caso de que la necesitemos todo lo que esté en el interior va a quedar protegido del agua, del polvo, de lo que necesitemos. Una lluvia repentina que podría arruinarnos apuntes de la escuela, de la facultad, una cámara de fotos, un celular, una computadora, lo que sea van a quedar totalmente protegidos con este tipo de mochilas. Otra de las presentaciones de las que disponemos es el típico bolso de transporte en este caso tenemos un bolso con 60 litros de capacidad que tiene la opción, mediante a dos correas que vienen con el bolso, de usarlo tanto como mochila tiene distintas manijas donde poder agarrarlo es un bolso ideal en el caso de que vayamos a navegar para poder transportar toda nuestra ropa Bueno amigos de La Postadero, espero que les hayan gustado las novedades los bolsos, las mochilas y las bolsas estancas de agua y que por cualquier consulta o asesoramiento pueden visitar nuestra página www.gonsalogalán.com.ar donde seguramente lo vamos a guiar de donde adquirirlas y de las características que necesiten saber de cualquiera de nuestros productos. Sexta edición de Expo Cuchillería y Militaria del 11 al 13 de Mayo en el Club Español de Buenos Aires Gonzalo Galán, importador y distribuidor mayorista de pesca www.gonsalogalán.com.ar Suri presenta sus nuevos productos para esta temporada Visita www.suri.com.ar y conoce todas las novedades Suri, desde 1991 junto a vos Buscadnos en Facebook, seguinos en Facebook, seguinos en Facebook, ¡Suscríbete! 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 Buscadnos en Facebook, seguinos en Twitter También podés compartir algunos de los videos que colgamos en YouTube El apostadero está en todos lados, pero sobre todo está en tu vida Así que, mientras nos buscas, ¿qué te parece si disfrutamos de un nuevo bloque del programa? Bueno, a parar un poco, es el momento del recreo En esta oportunidad yo voy a hablar de indumentarias Domi en general Y sí, quiero hablarle a todos aquellos que tienen comercio y no conocen nuestros productos Si miramos acá al costadito, yo tengo acá talabartería de cuero Si miramos hacia la derecha, tengo talabartería de tela Si miramos hacia mi derecha, estoy acompañado con un señor que tiene unos kilitos y come muy bien Pero sin embargo puede vestirse a la moda Domi solamente no es uniforme para las Fuerzas Armadas Domi tiene de todo Si vos vas a pescar, a cazar, te gusta el aire libre, te gusta caminar Bueno, fíjate, medias, guantes, lentes, lentes para protección Tenés para el frío, o sea, lo que se te ocurra Domi tiene Y no solamente, ahora estamos en otoño Pero si a vos se te ocurre ir a otro lugar de la tierra y no estar acá cuando hace frío ¿Querés algo para el calor? Bueno, bermudas, remeras O sea, todo el año, todas las estaciones Acá vas a encontrar lo que necesites Hay mucha gente que viene de afuera, del interior Ushuaia, Jujuy, San Juan Y me dice, pero señora Domi, escúchame, ¿por qué en el lugar donde yo vivo no puedo encontrar los productos de Domi? Bueno, generalmente estas propagandas las hago para ese tipo de gente que tiene que tenernos en cuenta El comercio, la propaganda hace que nosotros estemos en todos los lugares El apostadero nos lleva a todos los lugares Entonces, quiero decirte Que si estás pensando en comprar algún uniforme para tu gente Pensa en uniformes de Domi Si estás pensando vestirte más canchero con pantalones de aire libre Camisas de aire libre, secado rápido Pensa en Domi Un calzado, pensa en Domi Vale decir, si necesitan algún tipo de dato, información, listas de precio Por acá abajo creo que dice todos los datos La dirección, el número de teléfono, mail, whatsapp Y además quiero decirte que no te vas a encontrar con un negocio en la calle Te vas a encontrar con una casa Tocás el timbre y nos venís a ver Los dejo, espero que les sirva todo lo que les dije Y bueno, van a ir viendo de a poquito algunas cosas de las que tenemos Y Gisela seguirá en otra oportunidad contándoles todas las novedades Que tengan buenas tardes gente del apostadero En Revista Vida Salvaje de Marzo te presentamos un sorprendente Wildcat Nacional Y que hacemos colorados después de la brama con un maglitcher de colección Y además para los amantes del fly Pescamos las atractivas carpas, los colosos del río Petro Huey Y las muy buenas truchas de la matancilla Y como siempre, las mejores propuestas en pesca, caza y aventura Ya apareció Revista Vida Salvaje Buenos días amigo del apostadero Mi nombre es Pablo y nos encontramos nuevamente acá desde la colonia de distribuciones Para nuevamente ver todos los artículos, productos nuevos que vamos a estar trabajando en este 2017 Y bueno, en esta ocasión desde las colonias empezamos a trabajar una línea nueva Que la marca es FRAVIL Y bueno, en este caso la línea de copos De muy buena calidad Como podemos ver, copos de aluminio Hemos traído varios diseños para distintos tipos de pesca, distintos tipos de ambiente En este caso, un copo chico Bueno, donde las redes de polietileno Son de aluminio Vemos que son ergonómicos Tienen el mango corrugado para un mejor trabajo Para poder sacar el pez de la mejor forma Así como está este mango chico También hemos traído mangos intermedios Con la misma calidad de red También de forma semicircular Podríamos decir ovalada Con un diámetro, bueno, del chico De unos 30 a 35 centímetros Un mediano de unos 40 centímetros Ultra livianos Y totalmente ergonómicos Dentro de la línea también de copos En FRAVIL Hemos traído un copo telescópico Como verán, de gran tamaño Si bien parece incómodo Es de gran utilidad para cierto tipo de pesca La malla, como verán Es una malla de goma Ultra liviana Resistente Y de más o menos unos 9 milímetros de espesor También este copo, bueno Tiene la capacidad de estirarse Como veremos Y de llegar, bueno A por ahí distancias Las cuales Dentro de la lancha O dentro de la costa Se dificultan Este tipo de red No tiene nudos Lo que hace Es que el pez Por ahí Se mueva de otra manera No se enriede Y no lo dañe Por sobre todas las cosas También Copo de aluminio De mucha resistencia Y bueno En constante ergonomía Dentro de la línea Fabril Fabril También Hemos traído Nuestros portacarnada Valdes También muy ergonómicos Valdes que tienen Aireación propia Flotación También tenemos los flotadores A los costados Y bueno Como verán también Buena forma de acceso A la carnada Para que no se pierda Ni se dañe También vamos a compartir En esta edición Dentro de la línea Colony Hemos traído Para compartir Con ustedes Las pinzas Que bueno Han sido realmente Muy aceptadas Hasta el momento Dentro de Lo que es El rubro pesca Como verán Bueno Trabajamos pinzas En este caso Una pinza De 9 pulgadas Donde bueno El material Como verán Es de acero Forjado de carbono Que está teflonada También para una mejor Articulación Para manejar Mejores Las funciones Tenemos para hacer Hacer tubos Cortar tanzas Y bueno En este caso Podremos ver también Dos modelos De pinzas De aluminio Aneizado Si bien Parecerán iguales No lo son En este caso Esta pinza Bueno Contiene alicate Incluye también Para todo tipo Manuales De pesca Y bueno Como verán Es aluminio Anodizado Para una mejor Resistencia Y bueno Por sobre todo Vistoso Para el manejo Dentro de los Ambientes de pesca También verán La ergonomía La aceptación A la mano Para poder trabajar Y bueno Traba de seguridad Y demás Características Bueno Que han hecho De estas pinzas Colonies Una de las mejores Pinzas Que nosotros Hemos trabajado En los últimos tiempos Desde ya Bueno Queremos agradecerle Amigos del apostadero Por esta nueva edición Y bueno Que nos sigan viendo Que sigan apostando A este rubro Que es tan lindo Lo que es La caza La pesca Y el cambio Nos vemos en la próxima Nota Sabanautica te acompaña A navegar www.sabanautica.com.ar Cuchillos Cuchillos Charará Para usuarios exigentes Un modelo Para cada necesidad Calidad internacional Hechos en Argentina Música Chau Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.